¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios que exigen militar en lugar de hacer docencia? Una de las cosas que pasa con la educación pública es que se convierten en centros de adoctrinamiento y caer en la escuela pública. Van a tener prácticas educativas en el mundo del trabajo que van a ser obligatorias. La educación es un tema de debate público. Todos los días se publican notas, opiniones y reportajes especialistas sobre la escuela y sus resultados. Los principales diarios del país dedican editoriales a la crisis educativa y los gobiernos toman el tema demagógicamente. Pero la gran ausente es la voz de las y los protagonistas del hecho educativo, estudiantes y docentes. Desde el aula es un podcast hecho por docentes que, además de enseñar y organizarnos por nuestros derechos, tenemos una propuesta de salida para la crisis educativa. Uno de los temas que más se mencionan cuando se habla de la crisis educativa es el de la lectoescritura. Muchas chicas y chicos muestran dificultades para leer y escribir fluidamente, incluso habiendo transitado toda la primaria. Alrededor de este tema se viene desarrollando una campaña mediática que presenta como único responsable al enfoque constructivista en alfabetización. De esto vamos a hablar hoy con el maestro, alfabetizador y militante Gabriel Lugo. ¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios que exigen militar en lugar de hacer docencia? Una de las cosas que pasa con la educación pública es que se convierten en centros de adoctrinamiento y caer en la escuela pública. Van a tener prácticas educativas en el mundo del trabajo que van a ser obligatorias. La educación es un tema de debate público. Todos los días se publican notas, opiniones y reportajes de especialistas sobre la escuela y sus resultados. Los principales diarios del país dedican editoriales a la crisis educativa y los gobiernos toman el tema demagógicamente. Pero la gran ausente es la voz de las y los protagonistas del hecho educativo, estudiantes y docentes. Desde el aula es un podcast hecho por docentes que, además de enseñar y organizarnos por nuestros derechos, tenemos una propuesta de salida para la crisis educativa. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien. Muy entusiasmada con este episodio del día de hoy en el que vamos a hablar del problema de la lectoescritura para el cual tenemos un invitado muy especial que es Gabriel Lugo. Bienvenido Gabriel, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo andan Lu, Juan? Bien, todo bien. Gabriel trabaja en el programa Maestro más Maestro, un programa de la Ciudad de Buenos Aires. Gaby, ¿por qué no nos contás un poquito de qué se trata este programa que no sé si todo el mundo conoce? Se trata de un programa dedicado efectivamente a la alfabetización de los chicos, chicas de escuelas primarias comunes en los primeros años de la escolaridad, particularmente lo que es el primer ciclo, primero, segundo, tercer grado. Y los docentes del programa Maestro más Maestro acompañamos a las maestras de esos grados, a los chicos, proponiendo, bueno, distintas propuestas de enseñanza, secuencias, proyectos y acompañando las trayectorias escolares de aquellos chicos y chicas que presentan, bueno, mayores dificultades a la hora de aprender, ¿no es cierto?, a leer y escribir en esos años. El programa se creó en la Ciudad en 1998. Hay que decir que como parte de las políticas noventistas que atendieron, bueno, diferentes efectos de la crisis social y uno de esos efectos tenía que ver con los problemas, digamos, de repitencia, sobredad en algunos grados, ¿no?, del trayecto de la escolaridad primaria y que, bueno, algunos especialistas y analistas de las estadísticas específicamente detectaron que uno de los problemas fundamentales de esa repitencia, de esa sobredad en los años subsiguientes tenía que ver con problemas en la alfabetización en los primeros años de la escolaridad. Entonces fue un programa de compensación. Bien, te hago una pregunta. ¿Ustedes van a una escuela cuando lo solicitan? ¿Cómo es ese funcionamiento? Y la segunda pregunta relacionada con eso es si alcanza lo que hacen. ¿Cómo sentís vos si alcanza o no, si no llegan a abarcar todas las escuelas, la demanda, etcétera? Sí, uno de los reclamos tiene que ver justamente con la necesaria ampliación de la cantidad de maestras y maestros. Hay muchas escuelas que lo solicitan y no hay recurso. Hay escuelas que históricamente tienen el programa, particularmente en las escuelas de zona sur, Barracas, La Boca, Soldati, Lugano, y se está extendiendo. Pero buena parte de lo que es la zona norte de la ciudad, las escuelas no tienen el recurso del programa. Y sí sabemos que es solicitado en la medida en que es un recurso más del que dispone la escuela y que generalmente es bien recibido. Y sobre todo el impacto que tiene en el proceso educativo concreto, en las aulas, en las escuelas. Yendo un poco al tema que nos motivó a hacer este capítulo, a principios de este año, creo que estábamos en vacaciones todavía, salió una entrevista en Infobae a la investigadora Ana Borsone, una entrevista muy dura, donde esta investigadora Borsone decía más o menos que el nombre, lo tengo que haber escrito, el nombre y apellido de la gran tragedia educativa del fracaso escolar es la psicogénesis de la escritura. Primero, ¿cómo cayó esto en general en el programa y en la ausencia de primaria? ¿Cómo se vivió? ¿Qué respuesta generó? Yo lo que he percibido es que tuvo un impacto importante. O sea, por un lado, Ana Borsone es una de las referentes de lo que es la conciencia fonológica. Es un enfoque distinto al constructivismo piagetiano. A ver, ¿nos contás un poquito mejor primero? Sí, sí, eso que no solo para nosotros, que ya somos especialistas... No tanto. Bueno, era un poco un chiste, pero para nuestros oyentes y oyentas. Claro, en la actualidad, en la Ciudad de Buenos Aires, el diseño curricular para lo que es la enseñanza de la lectura y de la escritura tiene un enfoque de tipo constructivista, las prácticas del lenguaje, de inspiración piagetiana. La conciencia fonológica es un enfoque alternativo, distinto, promovido por Ana Borsone y otros especialistas, que parten de supuestos distintos a nivel teórico. Han desarrollado en las últimas décadas una serie de investigaciones, obviamente cada una de las cuales le da la razón al propio enfoque que lleva adelante las investigaciones, como debe ser. Entonces, siempre se generan polémicas entre los distintos enfoques, los distintos métodos de enseñanza de la lectura y de la escritura, pero yo partiría de la siguiente consideración. El enfoque actual del diseño curricular, si bien en la Ciudad de Buenos Aires tiene una difusión a través de la capacitación de los docentes en servicio, a través de la escuela de maestros, en todos los lineamientos curriculares, en los materiales que salen de actualización curricular, incluso en las guías de actividades que llegan a las escuelas, tiene ese enfoque, esa inspiración constructivista, pero la realidad es que el constructivismo no fue incorporado por la propia docencia, todavía sigue siendo un lenguaje relativamente ajeno a la propia comprensión de la docencia en su trabajo cotidiano a la hora de, por ejemplo, enseñar a leer y escribir a los chicos. Es decir que ese enfoque, que uno lo puede criticar desde diferentes lugares, en realidad no tiene una carnadura masiva en cada una de las escuelas. Por lo tanto, el diagnóstico de Borsone es doblemente ficticio. Primero, porque reduce todos los problemas educativos, en particular al enfoque, que es una variable dentro de muchas otras, pero además tampoco es que las y los maestros de toda la ciudad de Buenos Aires, de todas las escuelas, de todos los grados, aplican a pie juntilla lo que la inspiración piagetiana del diseño curricular prescribe. Eso como primer elemento, digamos, en relación a eso. Después que justamente como el constructivismo no es algo tan instalado en la práctica docente, los dichos de Borsone en un sector de la docencia cayeron, diría, relativamente bien en la medida que cuestionan algo que no se terminó de instalar y que la docencia siente como que se le impone desde afuera, un método o un enfoque que viene desde afuera. Y en otro sector de la docencia cayó como un balde de agua fría porque implica una negativización del propio trabajo docente, que uno se puede esforzar convencido de determinada metodología de enseñanza cuyos resultados no son lo que el docente espera, pero culpabilizar a la propia práctica de la enseñanza por esos resultados, eso cayó muy mal. Además, planteos como que las escuelas son fábricas de disléxicos y cosas así muy negativas acerca de las escuelas, del trabajo docente. Sí, sí, ya pensaba que un disléxico se puede fabricar, ¿no? Sí, eso fue la parte más fuerte, me parece, como lo presentaba Juan del artículo. Me entra la duda porque vos hablabas del diseño curricular de la ciudad, pero a nivel nacional ¿hay un lineamiento general para el tema de la alfabetización? Y si es así, ¿cuál es? Es la pregunta. En términos generales, la línea psicogenética de las prácticas del lenguaje o la psicogénesis piagetiana, son todos más o menos sinónimos, es lo que predomina a nivel nacional, pero hay una relativa autonomía en cada una de las jurisdicciones. Por ejemplo, Ana Borsone es una asesora del Ministerio de Educación de la provincia de Mendoza. Es decir, cada jurisdicción puede elaborar sus propios materiales a nivel del currículo y a nivel de las propuestas concretas de enseñanza para las escuelas. Pero, con esto, más allá de un enfoque u otro, me parece que el común denominador de ambos enfoques, tanto del constructivismo como de la conciencia fonológica, son producciones propias de los especialistas. Son dispositivos de intervención curricular en la medida que son diseñados por especialistas de afuera de las escuelas que se le impone a la docencia una determinada metodología de enseñanza partiendo de una negativización de las escuelas y de los saberes de los docentes. Porque yo citaba lo de Ana Borsone con que las escuelas hoy son fábricas de disléxicos y Emilia Ferreiro, una referente histórica del constructivismo en sus publicaciones, por ejemplo, de la década del 90, también formulaba cuestiones similares. Por ejemplo, que si la escuela tradicional seguía con esa metodología de enseñanza iba a seguir fabricando analfabetos. Es decir que uno y otro de un lado de la grieta este término de fabricar analfabetos, fabricar disléxicos, parten de qué? El común denominador es que el docente no sabe enseñar porque no está preparado, porque la preparación de la enseñanza es una tarea de los especialistas. Entonces, tanto uno como otro lo que intentan es agenciarse en los ministerios de educación que los contrasten como especialistas para redactar los diseños curriculares y que esos diseños curriculares prescriban la práctica, que no es algo tan natural, porque la práctica tiene que ver con una cantidad de saberes y experiencias. Yo soy partidario del docente como un intelectual que pueda diseñar su propia práctica de enseñanza, sus propias propuestas en comunión o en diálogo con sus compañeros de trabajo. Claro, ese es un tema que está un poco en el corazón de este podcast, ¿no? Nosotros lo dijimos en el primer capítulo y digamos, es algo importante para nosotros esta revalorización del docente como un trabajador pero también como un creador, como un intelectual, como un elaborador y bueno, ahí hay un tema oportuno que traes, ¿no? No, y después una duda que me surgía, bueno, el otro día la propia ministra Cunha, la ministra de la ciudad, colocó este tema, ¿no? Cuando fueron los resultados de las pruebas a aprender y la caída de los resultados en lengua, en práctica del lenguaje, ella salió en los medios atacando también como al método constructivista, al enfoque constructivista como responsable de esto y decía algo que, no sé, a mí me pareció que valía la pena discutir esta idea de que, bueno, el enfoque constructivista puede ser que sirva para un estudiante de una familia donde hay un cierto... contextos estimulantes. Claro, una familia con libros o con un contexto rodeado de lectura pero que es perjudicial para otros sectores más empobrecidos. ¿Hay algo de esto? ¿Qué pensás? Algunas críticas que yo considero progresivas y atendibles al constructivismo tienen que ver con esa cuestión, que las prácticas sociales de lectura y escritura que se promueven como parte del enfoque y que es aquello que debería ocurrir en las aulas en realidad parten de una concepción de lector y escritor propio de los sectores medios y altos de la sociedad con determinadas características, en general medios urbanos con acceso a ciertos niveles de cultura y que parten de ahí y que ese sería el sujeto lector y escritor por excelencia a los que tienen que llegar todos y que hay una continuidad de cultura entre los hogares y la escuela para esos chicos de sectores medios y altos y hay una ruptura de cultura entre los hogares de los chicos más empobrecidos con respecto a lo que se promueve en las escuelas. Pero las críticas por el lado de Acuña, por el lado de Borsone al constructivismo son críticas que yo considero reaccionarias porque lo que promueven en última instancia no es solamente un enfoque mejor para determinados sectores que en todo caso se podría analizar sino que es una idea de instalar una especie de neoconductismo muy vinculado con las neurociencias y ¿con qué eso choca? En mi opinión con la idea de una escuela que conciba a los chicos a los niños a los estudiantes en general como sujetos activos creativos que tienen saberes que pueden construir su propio conocimiento que pueden digamos desarrollar el conocimiento una escuela la idea de una escuela más democrática y abierta digamos ¿no? Si más de ida y vuelta ¿no? Claro exactamente Pero ahí hay un país un poco como el gran aporte de Piaget ¿no? Por lo menos yo cuando conocí a Piaget en la facultad que estoy estudiando eso me impactó mucho esta idea de el niño como un sujeto no es una tabula rasa que viene y le metemos cosas que en su propia transformación del mundo va aprendiendo Porque en un momento Piaget aportó elementos al movimiento escolanovista que implicaba una renovación del tradicionalismo escolar y yo considero elementos progresivos ahí La crítica actual al constructivismo esta crítica actual hay una crítica yo considero progresiva pero esta crítica por el lado de el intento de instalar la conciencia fonológica de esta manera vinculado mucho más al cognitivismo que a otro tipo de inspiración que puede ser más ligada a Vygotsky o al enfoque sociocultural implica una sistematización de la enseñanza como muy parecido a un entrenamiento porque ¿qué dice en esencia Borzone? ¿un entrenamiento tipo deportivo? un entrenamiento tal cual ¿cómo hace el niño de escasos recursos que no tienen los estímulos necesarios según Acuña? bueno hay que ir a lo concreto tiene que entender que la palabra sopa está compuesta de s o a y eso hay que repetirlo todas las veces que sea necesario hasta que vincule grafema con el fonema lo que se escribe con lo que suena y viceversa esa idea deja de lado completamente lo que tiene que ver con que la lectura es fundamentalmente comprensión que se puede alfabetizar siendo un lector activo y que leer y escribir puede formar parte de la cotidianidad del aula habiendo enseñanza sistemática de las letras de las palabras de lo que sea necesario pero en el marco de un contexto que tenga un sentido más allá de las partículas que componen las palabras entonces a mí me parece que parte de ciertas preocupaciones que circulan realmente en las escuelas los chicos no aprenden o no aprenden al ritmo que sería necesario que se espera y eso es porque no se está enseñando bien o no se está enseñando de manera sistemática y directa y es necesaria una intervención más dirigida más concreto más hacia el sistema entonces esa intervención pública de Acuña y de Borzones yo considero que calan en un sector justamente porque ahí hay un problema una necesidad y además a mí me parece que si uno habla de no todos hablamos de la crisis educativa lo decimos todos los episodios lo dicen todo el mundo etcétera etcétera pero si uno busca la razón en una sola cosa lo que está haciendo es no buscar la razón en todas otras cosas de las cuales ellos son directamente responsables ellos me refiero a los que gobiernan hoy los que gobernaron ayer los que gobiernan acá en todo el país etcétera entonces queríamos hablar un poco lo que vos consideras y en parte nosotros también las verdaderas razones de esta crisis vos escribiste un artículo muy interesante en respuesta a la nota de Borsone que salió publicado en Prensa Obrera que se llama las verdaderas responsabilidades de la crisis educativa entonces queríamos saber bueno que nos cuentes un poco sobre lo que vos pensás que son las verdaderas razones de estos problemas de lecto o de escritura sí porque para considerarlo de Acuña el gobierno actual de la ciudad de Buenos Aires la misma organización política la misma representación política gobierna la ciudad desde 2008 ya con el mismo diseño curricular que fue aprobado en el transcurso del gobierno de Ibarra en la ciudad de Buenos Aires es decir que hace 13 años que esta fuerza política gobierna la ciudad y nos llevaron adelante una reforma de los lineamientos curriculares con lo cual después de 13 años se dan cuenta que en todo caso hay un problema a nivel curricular si el problema fueran los lineamientos curriculares también serían responsables son sus lineamientos curriculares y todas las actualizaciones curriculares que se llevaron adelante en los últimos años son de la propia gestión entonces ahí ya hay una responsabilidad pero después obviamente es una al mismo responsabilizar un enfoque por parte del gobierno implica desresponsabilizarse de alguna manera por las políticas educativas primero con todo lo que fue durante la pandemia donde todos me parece la comunidad educativa vemos que hubo un problema durante la cuarentena durante la suspensión de clases la falta de recursos la falta de continuidad digamos de las enseñanzas de los aprendizajes durante ese tiempo y la falta de recursos por parte del Estado pero además las condiciones sociales materiales en las que viven los alumnos y alumnas de la ciudad de Buenos Aires hay un empobrecimiento de las masas a nivel general hay una falta de acceso a los recursos más básicos para la sobrevida de las familias y eso tiene un impacto a nivel también del acceso a la cultura no es lo mismo una situación en donde una familia un chico de una familia tiene más o menos las condiciones de vida resueltas y que pueden como parafraseando a cuña tener estímulos a nivel cultural que tiene que ver con el acceso a la cultura escrita entre otras cuestiones sí que muchas veces parece que tener tiempo también perdón que interrumpa pero está bueno porque marca que incluso si acuna tuviera razón en la reflexión sobre el método constructivista también expone su propia responsabilidad en sostener al 50% de los chicos en la pobreza no decir que tampoco se podría desvincular de eso porque el conjunto del régimen político a nivel nacional jurisdiccional tiene una responsabilidad por la situación social material incluso simbólica diríamos cultural del conjunto de la población que eso tiene un impacto a nivel educativo es evidente y eso influye también en los resultados porque los resultados de las evaluaciones en última instancia a nivel nacional el gobierno de la ciudad lo vinculó con el problema de haber suspendido las clases durante tanto tiempo pero la ciudad suspendió menos tiempos durante la pandemia las clases presenciales y los resultados no son mejores en lo que respecta a las pruebas particulares de la ciudad de Buenos Aires no y además la ciudad todo el tiempo que estuvieron suspendidas las clases porque hubo un tiempo además que la ciudad estaba de acuerdo en la suspensión de clases tampoco hizo nada para que esa suspensión fuera lo menos dañina posible es decir lo que decía Gaby recién de la cuestión de los recursos es por ejemplo bueno todos los que nosotros tres estuvimos dando clases durante la pandemia yo por ejemplo tenía alumnos que en una casa había un solo celular por ejemplo y tenían que usar datos no tenían wifi el gobierno podría haber liberado internet para que sea usado de forma educativa podría haber entregado dispositivos que no lo hizo es decir la responsabilidad aparece por todos lados entonces cuando ellos quieren centrarlo solamente en la cuestión del enfoque que como dijimos bien recién también es responsabilidad de ellos quieren desresponsabilizarse de una cantidad de cosas que ellos podrían haber hecho de otra manera incluso el estado de las escuelas porque en muchas escuelas lo que lo que es evidente que hay es un problema a nivel edilicio de la infraestructura en términos generales que eso tiene un impacto en qué sentido primero la falta de vacantes hay una cantidad decenas de miles de chicas y chicos que hoy no están teniendo acceso a la escolaridad particularmente en el nivel inicial pero eso también se replica en el nivel primario nivel medio en segundo lugar la sobre población de las aulas el enorme crecimiento de la matrícula con respecto a la cantidad de docentes a cargos del aula y las dificultades que eso potencia porque hay menos recursos docentes para atender a una mayor demanda y a una mayor cantidad de problemáticas a lo cual se suma con más chicos con más problemas exactamente y además la falta de acompañamiento a nivel si se quiere profesional existen los equipos de orientación escolar con profesionales psicólogos psicopedagogos trabajadores sociales que no dan abasto porque hay un equipo para todo un distrito escolar de alrededor de 20 escuelas con una matrícula muy importante que a veces es un profesional de cada especialidad para atender a 20 y pico de escuelas de todo un distrito inicial y primaria con lo cual el seguimiento se hace muy difícil obviamente son profesionales muy comprometidos que eligen trabajar de eso porque tienen digamos un aporte que hacer conocen el sistema educativo y conocen obviamente de su especialidad pero que evidentemente no dan abasto y después recursos que se han venido cortando en los últimos años hace unos años existía el programa lo pongo como ejemplo porque tiene que ver con la lectura y la escritura leer para crecer era un programa donde a cada alumno de escuela pública le regalaban en el año al menos dos libros durante algún año fueron tres libros de literatura de circulación social de editoriales que uno compraría se los regalaban para formar la biblioteca personal de primero a séptimo tenía una cantidad de libros en cada año bueno eso se suspendió no existe más ese programa de entrega de libros y las cajas de libros que se entregarían en las bibliotecas de las escuelas cada vez son menos entonces ahí hay también un doble estándar por un lado se promueve supuestamente reproducir o reconstruir las prácticas sociales de la lectura y la escritura que circulan en la sociedad dentro de las escuelas y particularmente para aquellos sectores más vulnerables socialmente que no tienen por ahí el acceso desde sus hogares a esas prácticas de lectura y de escritura donde el libro es un elemento esencial y no le mandan en alguna manera como que cierra el propio discurso porque finalmente el ataque a la psicogénesis y esto que decías de bueno no se trata se trata de repetir sopa en palma con un ajuste material de bueno para que te voy a dar libros y finalmente lo que se trata es de repetir mamá mimumá sistemáticamente y si termina el discurso favoreciendo una línea de ajuste también una línea de ajuste yo diría que es la expresión educativa de un cierto giro autoritario en las expresiones políticas yo vengo siguiendo las últimas declaraciones de Acuña y de alguna manera políticamente intenta captar el voto que se le puede estar yendo a la ultraderecha con esto del lenguaje inclusivo por ejemplo y con esto de caracterizar al constructivismo piagetiano como una especie de populismo pedagógico claro entonces un retorno un progresismo pedagógico claro entonces una especie de retorno a la enseñanza directa como un entrenamiento muy ligado como decía antes a una suerte de neoconductismo claro en palma también con esta línea digamos de el docente contra el docente militante contra el docente doctrinador como un intento de restituir el lugar de reproducción social de la escuela más en un sentido tradicional en todo sentido no solamente ideológico es decir que el docente se abstenga de opinar y en el mejor de los casos de pensar inclusive pero incluso a nivel del trabajo docente porque el docente se reduce a un aplicador a un ejecutor de secuencias proyectos incluso guías de actividades armadas como dijimos antes por especialistas que no pisan a un aula quizás hace 20 años exacto y me interesa un tema no sé si no está muy largo pero que está justo en debate en estos días en la ciudad pero a nivel nacional que tiene que ver con el alargamiento de la jornada escolar cómo entra digamos ese problema cómo lo ves en todo este contexto en la ciudad de Buenos Aires en principio no se aplicaría la extensión de la jornada esto de la resolución a nivel nacional porque la ciudad es una de las jurisdicciones que más escuelas de jornada completa tienen y las escuelas de jornada simple tienen jornada extendida pero lo que si están haciendo es transformando simples en completas hay un intento de transformar las jornadas simples en jornadas completas para aumentar la cantidad de jornadas completas sí hay que decir que al menos en la ciudad de Buenos Aires la jornada completa en términos generales es una demanda de las familias que tiene que ver también con la extensión de la jornada laboral de las propias trabajadores de las familias las familias de los chicos y la necesidad de la ampliación del dispositivo escolar es decir hay una preocupación más por la organización familiar en términos laborales de la extensión de la jornada que por una preocupación estrictamente educativa pedagógica de que los chicos estén más para aprender más en la escuela pero además este problema de convertir la jornada simple en jornada completa le quita la posibilidad a las familias que necesitan o eligen para sus hijos una jornada simple porque en el transcurso de la semana pueden tener otro tipo de actividades sea cual fuere la actividad que realizan es más difícil sostener actividades por fuera de la escolaridad si esta es jornada completa de manera más o menos obligatoria porque en la medida que se cierran las posibilidades de la jornada simple y eso afecta laboralmente porque por ejemplo en el programa maestro más maestro solamente tenemos cargos de jornada simple si todas las escuelas o muchas escuelas pasan a jornada completa los cargos se van a concentrar solo en el turno mañana de la jornada completa no hay cargos de jornada completa de maestro más maestro ni de turno tarde en la jornada completa por lo tanto por ejemplo para mi escuela se pierde el cargo de maestro más maestro y de aceleración que es otro programa socioeducativo bueno a menos que contraten más gente maestro más maestro cosa que no parecía no creo que estén los planes sino lo contrario pero como que uno está viendo el sentido uno podría hacer un planteo de que la transformación de la jornada completa vaya acompañada con una ampliación de cargos y los recursos necesarios para que ande si una última cosa que se relaciona con esto que planteaba Juan de la extensión de la jornada porque muchos docentes lo que planteaban es que atenta justamente contra que los docentes trabajan dos cargos explicarle un poco a quienes nos escuchan que algunos son docentes y otros no que no siempre fue así es decir hoy en día el salario docente hablando de maestros y maestras de inicial y primaria que tienen ¿cuántas horas son el cargo? yo soy de secundaria por eso cuatro horas jornada simple bien eso jornada simple antes no sé hace cuánto pero hace no mucho quizá una jornada simple alcanzada para vivir y uno obviamente pero trabaja cuatro horas nada más como el famoso discurso de Cristina pero bueno supuestamente uno en las otras cuatro horas tiene que preparar las clases corregir formarse actualizarse hoy en día tenemos calculo que masivamente maestros y maestras que trabajan dos cargos es decir ocho horas en la escuela con los chicos y las chicas lo cual no deja un minuto para nada y encima les quieren poner una hora más a la mañana y una hora más a la tarde si se extiende esto de si se extiende la jornada o el planteo este que surgió este año sí porque eso atenta contra las condiciones laborales como vos lo planteaste pero en esto que decía Juan del Círculo ¿para qué vamos a dar libros a los chicos si lo que tienen que aprender es que sopa es la suma de cuatro fonemas exactamente como los docentes tienen que trabajar dos o tres turnos es necesario que los especialistas le elaboren todos los materiales para que se convierta solamente en un ejecutor o aplicador de diseños de enseñanza que ya están elaborados por fuera de ellos mismos pero efectivamente la sobrecarga laboral que en otras provincias no sucede porque en otras provincias por una cuestión de cantidad de cargos disponibles los docentes no pueden tomar más de un cargo entonces ahí el ajuste salarial suele generar mayores conflictividades claro acá eso lo hablamos creo una vez en la ciudad lo que pasa es que te pagan poco y te auto explotas agarras más horas porque el límite es el límite legal a nivel nacional a nivel general 72 horas cátedra 48 horas reloj semanales entonces lo que hay efectivamente es una sobrecarga laboral a nivel de la extensión de la jornada laboral para alcanzar digamos un nivel de vida medio un proceso de deterioro digamos de las condiciones de vida pero de deterioro también de las condiciones si se quiere como vos decías intelectuales de las necesidades de formación que debería tener el docente de los recursos disponibles para que eso suceda efectivamente al mismo tiempo que hay un ajuste hay un proceso de reconversión de las características del trabajo docente en un sentido regresivo claro es decir lo que vos decías recién me parece muy interesante no había pensado así esto de que no tenés tiempo para formarte no importa porque no lo tenés que hacer vos porque lo vas a hacer un especialista que vos no lo sos y no importa lo que pasa en el aula tú tu expertiz sobre lo que pasa en el aula no tiene ningún valor claro es como una proletarización del trabajo docente en el peor sentido de la palabra es decir transformar esto en un trabajo rutinario repetitivo alienado donde uno va repite ocho horas digamos lo que te bajan lo que escribe otro porque esto de la descalificación el vaciamiento de los contenidos específicos en la formación empalma con los lineamientos a nivel internacional que son forman parte de los requerimientos del mercado laboral ¿no? esto de el aprendizaje por competencias y no tanto en saberes específicos con un basamento científico etcétera sino el aprender a aprender o el aprender a hacer ¿no? que traducido en lo que tiene que ver con las prácticas del lenguaje es los quehaceres del lector y del escritor y formar escritores y lectores competentes para la vida social cosas básicas que te permitan solucionar problemas concretos bueno hay una concepción así también para el docente que el docente sepa lo mínimo indispensable y que su práctica se realice sobre la base de aplicar lo que viene de afuera a ver y una última porque bueno Gaby también tiene una larga militancia gremial en la ciudad ahora es secretario de administración de ADEMIS estaría bueno pensar también en el otro aspecto ¿no? porque recién señalamos el aspecto negativo de la proletarización del trabajo docente cómo eso impacta en el sentido de la organización del gremio y de la pelea contra todas estas cuestiones si se vive en lo cotidiano una situación de mucho agobio laboral en términos generales el ajuste al salario tiene un impacto muy negativo y está habiendo procesos de organización interesantes en diferentes sectores porque sumado a esta situación de agobio laboral de extensión de la jornada laboral de profundización digamos de la intensidad de ese trabajo está la cuestión de las reformas que lleva adelante el gobierno de la ciudad tanto a nivel del estatuto docente como las reformas curriculares que impactan también digamos Sí, que cada día como decimos siempre cada día que entramos a la escuela nos encontramos una nueva reforma una nueva resolución hay que estar 40 minutos diarios dedicarlos simplemente a resoluciones y reformas Totalmente entonces hay una cantidad de frentes que se le presentan a la docencia como elementos fuertemente disruptivos de su propio trabajo eso está generando la necesidad pienso de bueno abrir un proceso de organización de escuelas por escuela tenemos el desafío también como sindicato desde Ademis de impulsar elecciones de delegados en cada una de las escuelas como parte de un proceso organizativo del gremio en tanto que trabajadores de la educación organizándonos para reclamar cuestiones que tienen que ver con nuestras condiciones laborales salariales pero también por todo lo que venimos discutiendo de cuestiones que tienen que ver con los aspectos pedagógicos o educativos en general las defensas de las condiciones laborales docentes forman parte de la defensa de la educación totalmente bueno con esto podemos ir cerrando así que bueno muchas gracias Gaby por venir quizá en el futuro te volvemos a invitar sí porque fue todo interesantísimo aprendimos mucho aprendimos mucho nos vemos la próxima desde el aula es un podcast de tribuna docente y prensa obrera la idea original el guión y las voces son de Luciana Alterleib y Juan Winogrado la grabación es de Adolfo Schmidt en estudio Juli Record edición y postproducción de José Araoz la dirección es de Tamara Dowie y la producción general de Iván Zeta suscríbete y activá las notificaciones de Prensa Obrera si querés contactarte con nosotros te recomendamos escribirnos a nuestro mail desde el aula punto podcast arrobas email punto com